El que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mar, y en sus alas feliz vivirá. Muy buenas, un día más con todos ustedes. Es un privilegio poder compartir este tiempo que Dios nos brinda por su pura misericordia. Y queremos siempre ser de bendición, ser un apoyo, un aporte espiritual, una meditación que pueda venir a nuestra vida acerca de temas interesantes, trascendentales, que puedan marcar de algún modo un cambio en nosotros y que nos puedan llevar a un mejor conocimiento de que bajo el abrigo de Dios es donde mejor podemos estar. Y él nos revela su palabra, nos enseña siempre porque él es maravilloso, ¿cómo no? De modo que estamos hablando, y hoy ya en principio vamos a acabar, un asunto muy importante acerca del carácter de los siervos y las siervas del Señor. Y dentro de ese tema hemos hecho ya dos o tres programas donde hemos abordado unos cuantos de ellos, de los que no hay ningún desperdicio. Por ejemplo, el primero de ellos, les recuerdo, era dejar la comodidad e ir más allá. El segundo, si usted los ha seguido, recordará que, y nos deleitamos bastante en cada uno de ellos, era romper el círculo de lo cotidiano, salir de un estancamiento y esperamos de todo corazón que eso ya lo estén viviendo, porque de eso se trata. El tercero era que hemos de arriesgar por Dios, por Dios. Igual que uno hace locuras cuando se enamora en el mundo y no conoce del Señor, incluso del Señor también, por la persona que ama, también no locuras sin racionalidad, no locuras contra la ley o contra la palabra, pero hemos de hacer ciertas pequeñas locuras como aquella viuda que echó todo cuanto tenía en la ofrenda, eso representa el amor de Dios, o como hizo Abraham, que salió a una tierra que ya Dios le mostraría, porque Dios le habló. Esas pequeñas locuras, riesgo, que basado en la palabra de Dios, que sabemos que Dios nos dice, también tenemos que aceptarlo. Vimos en cuarto lugar que no se sorprende al ser llamado por el nombre, por su propio nombre, y hablábamos de eso, como Dios quiere hablarnos y necesitamos su intimidad, y la clave del servicio es la intimidad. Vimos en quinto lugar que acepta la voluntad de Dios en su vida, y eso es fundamental, sumamente importante. Y creo que nos faltan dos, que las dejamos para hoy, la sexta y la séptima, pero queremos invitarle a que se puedan entrar. Y yo solo quiero reflexivamente recordarles algo que hizo nuestro Maestro Jesús en Juan 13. Jesús hizo algo precioso que yo quiero leer, vemos un vídeo y pasamos al coloquio. En Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariot, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, estaban cenando, fíjese, se levantó de la cena, se quitó su manto. Nosotros tenemos que quitarnos el manto de prepotencia, de orgullo, de arrogancia. Tenemos que quitarnos el manto de todo aquello que hace que tengamos como unos galones, una autoridad con la cual podemos quizá hacer lo que queramos o dañar a los demás. Eso tenemos que quitarnos, ese manto hemos de quitarlo. Dice que se quitó el manto, se despojó de sí mismo, de alguna manera se quitó sus galones de Dios. Él era Dios, no tenía por qué hacerse un sirviente, pero se despojó de sí mismo, se hizo siervo. Y tomando una toalla, nos habla de misericordia, la toalla es suave, la toalla tiene esa capacidad de limpiar sin dañar, con misericordia, con amor, con suavidad, con paciencia, tomando la toalla, se la ciñó, se la puso como vestido, como misericordia, se vistió de misericordia. Y vemos cómo lavó los pies de sus discípulos cuando era algo que hacían los sirvientes de una casa. De hecho, Pedro le dijo, no, 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 a mí no me vas a lavar los pies. Y dijo, pues si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro rectificó y dijo, no, 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 los pies en la cabeza y lo que haga falta. De modo que vemos en Jesús una actitud humilde, una actitud de servicio, una actitud de compasión, una actitud de querer limpiar el pecado de los demás con el ejemplo. Usted sabe que podemos querer limpiar el pecado de los demás a puñetazos, o a golpes, o a bibliazos. Pero Jesús quería rectificar, corregir el pecado de los demás de una manera especial. ¿Sabe cómo? Con el ejemplo. Lo que estoy haciendo ahora no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después. Es la maravillosa manera en la que Jesús sirvió como siervo, de la cual nosotros nos inspiramos. Y vamos a ver un vídeo breve, y enseguida volvemos con todos ustedes, con nuestro invitado de hoy, para compartir acerca de este y otros temas, esos dos puntos que nos faltan para aprender a ser siervos y siervas como a Dios le agrada. Así que vamos a ver ese vídeo con la ayuda de nuestros compañeros. Oiga, permíteme ayudarla. Muchas gracias, joven. Fue un placer. La cortesía. Pásala. No se preocupe, puedo solo. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Aunque brevemente nos describe muchísimo, yo creo que más de uno nos podemos sentir identificados alguna vez cuando estamos en el servicio a Dios, que hay personas que en un momento determinado tienen que ayudar a los demás, y quizá están más para que se les ayude todo lo que llevan encima, cada cajita que llevaba ese repartidor, parece una responsabilidad que pueda llevar un siervo, una sierva de Dios, y a veces cuando estamos en el momento de máxima carga, todavía, los que somos siervos y siervas de Dios, yo sé que muchos que nos sigan se van a sentir identificados, todavía no nace seguir ayudando a las personas, y muchos de ellos no van a percatarse en ese tiempo, en ese momento, de que realmente ellos nos pueden ser de ayuda a nosotros, cerrando una puerta, echando una llave, pero no son conscientes, pero a los siervos y las siervas del Señor, su entendimiento es más amplio, y sí podemos ver esas necesidades. Así que paso a presentar a mi compañero Eusebio Perona, ya conocido, habitual, y bueno, pues vemos ese ejemplo, empezando por ese ejemplo, me recuerda en el espíritu, ¿no? Como algunas veces, no solo los pastores, sino personas que están en servicio, que llevan el problema de uno, el problema de otro, el problema de otro, van con todo, y no nos achicamos por la gracia de Dios, por la ayuda del Señor, por el llamado de Dios, a seguir incluso, sí, ¿qué problema tiene? Y a lo mejor no es el momento idóneo, pero las personas no lo ven, y no importa que no lo vean, lo importante es tener ese carácter cortés, ese carácter servicial, ese carácter de saber para quién lo estamos haciendo. Para muchas personas, será una cosa que la hacemos para ellos, pero no, la hacemos para el Señor, porque tenemos que servir a los demás como al Señor. Así es. Bueno. La base de todo esto que estamos tratando está en Jesucristo, tú lo has explicado bien con el pasaje de cuando lavó los pies de los discípulos, ¿no? La base es esa, ¿no? Jesucristo como nuestro modelo de servicio, ¿no? Ya lo dijo en Mateo 20 y 28, cuando dijo, yo no he venido a ser servido, sino a ser mío, ¿no? Y a dar la vida por los... Muy claro. Está muy claro, ¿no? Entonces, Él lo demostró, ¿no? A veces muchas personas dicen las cosas, pero luego no las demuestran, ¿no? Dicen que aman, pero no demuestran su amor. Dicen que sirven, pero realmente no sirven. Van quizá a cubrir sus prioridades o sus necesidades aparentando que están haciendo un servicio, ¿no? Y muchos de ellos, tristemente, como tú dices, Jesús vino a servir, no ser servido, pero muchas personas entienden el servicio como una posición donde van a ser servidos. Sí, bueno, servicio significa trabajo. Pero entienden algunos siervos, porque decir siervo no cualquiera es siervo. No, no, no. Y no todo el mundo sirve para ser siervo. Pero ahí tenemos un problema en la jerga lingüística de que a veces, hola siervo, hola sierva, que está bien, que ese es el deseo del corazón de Dios, ¿no? Sí, claro. Pero hay personas que piensan que por llamarse siervo o tener ese galón o siervas, tienen que recibir cuando lo que hemos venido como Jesús, ¿eh? El evangelio es dar. O sea, yo siempre lo he dicho así, ¿no? El que crea que el evangelio, uno se acerca al evangelio o se acerca al Señor para recibir, está en un error, ¿no? Claro. Porque además todos los evangelios están basados en la ley de la siembra, ¿no? Cuando tú siembras, recoges. Si no hay siembra, tú no recoges. O sea, un agricultor que se ponga delante de su huerto a esperar que crezca algo que no ha sembrado, es imposible. La mala hierba. Pero eso no vale para nada. Lo echa a perder. Lo echa a perder. Pero todo eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, estamos estudiando las características, ¿no? De un buen siervo, de un buen servidor, de un buen trabajador en la obra del Señor, ¿no? Hablábamos que a veces se confunden, y para recordar un poco, las características de los requisitos, ¿no? Una característica es la condición que uno tiene para formar su carácter para poder distinguirse del resto de las personas, ¿no? Eso es una cualidad. Y un requisito es algo que se necesita para conseguir algo. Imprescindible. Entonces, en el tema cristiano, las características precisamente son actitudes que debemos tener para poder desempeñar el trabajo que Dios nos ha encomendado. O sea, su propósito, ¿no? Entonces, vimos el ejemplo de Moisés, ¿no? En su llamado. Que su llamado fue un llamado tremendo, ¿no? De estar pastoreando unas ovejas que ni eran suyas. De estar en cuarenta años en el desierto haciendo lo mismo cada día, ¿no? Por eso tú has explicado bien las primeras cinco características, ¿no? Vemos como era un gran llamado. Era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ir y presentarse delante del faraón con un bastón, con un palo, y decirle que Dios le mandaba que dejara salir a su pueblo. Era un gran ministerio. Era un gran trabajo. No era fácil, ¿no? No era algo humano para desempeñar. No era, no era, no era nada fácil. Enfrentarse a un faraón, un pastor. Claro. A un faraón. Y tartamudo. Hacía falta el poder de Dios. Para poder convencer al faraón necesitaba hablar y no sabía ni hablar, ¿no? Pero Dios, como tú bien has nombrado todas las cinco características que estuvimos viendo, le dio, o sea, Dios provee. Claro. Dios siempre capacita a los llamados. A los llamados. No llama a los capacitados. No, entonces, él mira siempre el corazón, no las circunstancias, ¿no? Entonces, vio que dentro del corazón de Moisés había un deseo de servir a Dios, ¿no? Aunque él puso todas las pegas que podrían ponerse, ¿no? Por su condición, ¿no? Que lo había 40 años antes, pero no era el tiempo. Pero no era el tiempo, ¿no? Era el tiempo de prepararse. Tuvo que el Señor enseñarle, que es precisamente la sexta característica, enseñarle humildad. Entonces, para eso tuvo que enviarlo 40 años al desierto para que aprendiera a ser humilde, ¿no? Porque él se creía que por ser el hijo del faraón podía disponer, incluso mató a un egipcio, ¿no? Que a veces desaprender lo que hemos aprendido en el mundo mal. Correcto. El tiempo para servir a Dios requiere un tiempo previo de desaprendizaje de todo lo que Egipto ha enseñado. La Biblia dice que el que se crea sabio se haga, ¿qué dice? Ignorante. O sea, que vacíe toda su sabiduría, digamos, humana, que sabemos cómo es, es animal, es terrenal y es diabólica. O sea, entonces, vaciarse de esa sabiduría, o sea, quitar toda la sabiduría mundana y adquirir la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Entonces, por eso dice la Biblia que tenemos que, que los sabios de este tiempo, de este mundo, se hagan necios, se hagan, ¿qué quiere decir eso? Que se vacíen de su sabiduría humana, ¿no? Entonces, vemos, vemos en la sexta característica, en el verso 5, dice que cuando él se acercó hacia la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, él vio y se quiso acercar. Entonces, Dios lo llamó por su nombre y le dijo que se quitara las sandalias, ¿no? Y él, en un acto, sin discutir con él nada, podía haber dicho, estamos en el desierto, ¿qué importa que vaya yo con las sandalias, no? Pero él, en un acto de humildad, se quitó las sandalias, ¿no? Quiero leer en Romanos capítulo 12, el verso 16, lo que Pablo habla sobre la humildad, ¿no? Dice, hablando de los deberes cristianos, de cómo debemos comportarnos los cristianos, ¿no? Dice, tenemos que ser unánimes. Unánimes significa que tengamos el mismo parecer, el mismo pensar, los mismos sentimientos, la misma voluntad. Y Pablo os anima, o sea, exhorta a los creyentes a ser unánimes entre nosotros. No seáis activos. Activos significa orgullosos, soberbios. O sea, todo lo contrario a la humildad. Sino, asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí yo creo que Pablo habla bien claro cómo deben ser los verdaderos servidores los que sirven al Señor. Porque un buen servidor y líder tiene que ser humilde. Amén. Si no es humilde, pierde todas sus características de servicio, ¿no? Sí, sí. También se deja ayudar y cumple sus responsabilidades, ¿no? Eso es la característica de un verdadero siervo. También en Mateo 11, 29, Jesús lo dice. También corroboran, estas son palabras de Jesucristo, ¿no? Mateo 11, 29, dice Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Manso significa benigno, suave. O sea, que trata a la gente con suavidad, que tiene un buen trato, que es bueno, ¿no? O sea, muchas personas... No es lo mismo decir una forma, una palabra de una forma suave, benigna, que decirla con malicia. La blanda respuesta quita la ira. Quita la ira, aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el trozo. Correcto, exacto. Entonces dice que soy manso, que soy benigno, que soy suave y que soy humilde de corazón. La humildad en el corazón, que me gustaría ahora explicar lo que significa, es un bien interior. Es algo que tenemos en el corazón, ¿no? No es algo externo, ¿no? Claro. Es una actitud, es un modo de pensar y es un modo de sentir. Eso es ser humilde de corazón. Y entonces dice que de esa manera, cuando aprendamos de él, que es manso y que es humilde de corazón, dice que hallaremos descanso. Amén. Tanto descanso se necesita. Hoy en día vamos, todo el mundo estresado, nos falta tiempo, nos ponemos delante del microondas, le damos a un minuto y estamos ahí locos perdidos porque termina ese minuto. Tarda mucho. Porque tarda mucho. O sea, vamos súper agobiados, ¿no? Y antiguamente había que esperar media hora para alentar el cacico con leña. Con leña, mi abuela, me acuerdo yo. Busca la leña, enciende el fuego. Y se pone el café, luego cuela el café. O sea, se tardaba para preparar el desayuno. Una parafernalia increíble. Tres cuartos de hora. Y había tiempo para todo, ¿eh? Sí, sí. No, no. Y no había estrés. No había estrés. Correcto. Entonces, hoy en día vamos con ese estrés. O sea, no tenemos descanso. Y Dios quiere darnos ese remanso de paz, ese remanso que nuestras almas descansen, ¿no? Claro que sí. Pero claro, para eso se necesita aprender de Jesús, ¿no? Aprender significa recibir la enseñanza que Él nos transmitió en toda su vida, en todo su historial aquí en la Tierra, ¿no? Y tenemos que aprender de Él. Si no aprendemos de Él, Esa mansedumbre la necesitamos muchísimo porque imagínate en los trabajos, ahora tenemos una tablet, un ordenador, escribes algo, queda guardado. Antes había que estar con un folio, con un calco, escribir con una máquina. Yo todavía me gusta, me gusta escribir a mano. Sí, pero cuidado, ¿eh? Y había tiempo para todo. Y habían oficinas, despachos juzgados, llenos de documentación, hechos a máquinas, sin correctores, sin capacidad de darle a una impresora que eche un montón de folios, transcribiendo constantemente. Luego ibas a la oficina bancaria y las cartillas te hacían en la punta y a mano. Sí, sí, sí. A bolígrafo, me acuerdo yo. O sea, es algo totalmente increíble que con tanta tecnología actual todavía seamos tan impacientes, nos falte tanta mansedumbre. Esa tecnología, porque... Supuestamente es para facilitar. Yo te pongo un ejemplo que lo oí, ¿no? No recuerdo quién hace unos días. Dice, cuando un cristiano hoy en día decide ponerse a orar, ¿qué tiene que hacer? Primero desconectar el móvil. Y comunicarse de todo. Primero tiene que desconectar el móvil. Tiene que desconectar el iPad. Tiene que desconectar la tablet. Tiene que desconectar el ordenador. Tiene que desconectar la televisión. El mundo ruidoso. Pues se le pasa el tiempo de oración, se le pasa apagando instrumentos. Por eso son... La tecnología y los avances son buenos, ¿no? Es útil, pero hay que saber dominar. Hay que saber manejarlo y controlarlo. Y tener tu tiempo sin tecnología. Tu tiempo ni... Con Dios es el único... Pues no se invade. La tecnología no se invade. El wifi que tenemos que tener con Dios es el Espíritu Santo y dejarnos de tantos cables, tanta historia, tanta invasión de tecnología. Mucha gente piensa que los marcianos van a venir a invadirnos y no han invadido. Sí, están invadidos. Lo que es para facilitar la tarea del hombre nos invadió tanto que ahora hay que... Como el caballo de Troya, ahora hay que echarlo fuera. Hay que echarlo fuera, madre mía. Pero bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Hoy lo habitual, ¿no? Es que las personas den prioridad a sus propias vidas. Que ese es el problema. Pablo decía, cada uno busca lo suyo. Claro, por encima de los demás, ¿no? El ser humilde significa también preocuparse de los demás, ¿no? No importa su condición, su raza, su religión, lo que él piense, ¿no? Nosotros tenemos que llegar... Tener un corazón limpio, ser manso significa eso. Ser humilde, un corazón humilde significa saber, entender que hay personas que porque tú en circunstancias o en el estatus en que tú te mueves social, tú estás por encima, pero que Dios nos creó a todos en la misma posición y en la misma línea. Entonces, por eso he dicho que hoy lo habitual y lo que se ve es que la gente se preocupa de uno mismo pero poco de los demás, ¿no? Se comportan de esa forma, ¿por qué? Por falta del conocimiento interior. Por falta de tener una identidad. O sea, hoy en día la sociedad no tiene una identidad interior. Quizás tenga un nombre o tenga una posición, pero realmente no llegan a conocerse interiormente. Claro, y al no conocerse interiormente a ellos mismos, ¿cómo van a preocuparse de los demás? Es imposible. Si tú no logras ni saber cuáles son tus prioridades, cuáles son tus necesidades, ¿cómo vas a preocuparte de las necesidades de los demás? Por eso significa, eso significa ser humilde de corazón, significa saber quién eres y saber con el propósito que estás aquí en esta tierra, ¿no? Si no lo sabes, es imposible. O sea, vas a vivir tu vida, vas a ir a tu bola, como se suele decir, pero nunca te vas a preocupar si tu vecino de al lado tiene necesidad o tu propia familia. Claro, y si no nos ponemos en la presencia del Señor y dejamos que su luz nos alumbre para ver nuestras imperfecciones, jamás podremos ser humildes. No, nunca, nunca. Porque solo en su santidad, en su presencia, nos damos cuenta nosotros mismos, porque es fácil ver el defecto del otro. Nuestros ojos están para afuera, pero para examinarnos nosotros mismos tenemos que desconectar de todo ese mundanal ruido, esa invasión. Y claro, si no hay tiempo en la presencia del Señor, no somos capaces de percatarnos en la luz de su presencia, de las manchas que nosotros arrastramos, y todos tenemos manchas. El único perfecto fue Jesús. Y entonces atropellamos a la gente, la golpeamos sin darnos cuenta. Entonces necesitamos tiempo en su presencia. Y a veces también dándose cuenta, porque también hay mucha maldad, ¿no? Bueno, pero nosotros entender que estamos hablando de siervos y siervas que aman a Dios, pero que quizá en la sobrecarga de trabajo y la ausencia de comunión con el Señor podemos volvernos agresivos, como el que está esperando un minuto en el microondas y ya saltando, que tarda mucho. Y sale de su casa desquiciado. Claro, sale desquiciado. Entonces necesitamos su presencia. En su presencia todo es ordenado, todo vuelve a su lugar, su luz nos ordena. Y me parece muy ilustrativo algo que tenías ahí para decir, que un buen líder no es el que hace el 100% de las cosas, sino el que hace trabajar a 100. Muy buena enseñanza, ¿eh? Correcto, correcto. Cómo tenemos que ser tan humildes que nadie nos quita el lugar, sino que hay que participar. Hay hombres que yo llamo hombres orquesta. Todólogos. Que lo tocan todo, o sea, y no dejan hacer a nadie nada, ¿no? A veces nos vemos en alguna situación en ellos, pero no tiene que ser, nuestro deseo. Claro. Nuestro deseo es hacer trabajar a todos, no hacerlo todos. Sí, sí, no, ¿eh? Hacer trabajo, o sea, el mejor siervo es el que sabe hacer trabajar a 100 y no hacer el trabajo de 100. Eso es, me ha llegado al alma. Sí, me ha llegado al alma. Qué bueno. Pero hay que aplicarlo, eso hay que aplicarlo, ¿no? Claro, pero para eso hace falta la humildad y luego también el tiempo en el que las personas estén preparadas, capacitadas para hacerlo y la comprensión de que no hay una competitividad, sino que todos estamos para equipar, para hacer crecer al cuerpo, en definitiva, ¿no? A veces se introduce la carne, se mezcla la carne y entonces personas que están haciendo un área pueden pensar, ah, mira, me están quitando a mí, ¿no? No están quitando, están haciendo participar a otra persona, trabaja con ella. O sea, en eso también sobre las distintas partes del cuerpo, o sea, el oído no puede ser mano, ni el ojo puede ser nariz, o sea, a cada persona Dios le da un trabajo dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y no tenemos que desear lo que otros hacen, porque igual no... Son funciones diferentes. Son funciones diferentes. El ojo es necesario, ¿verdad? Pero el oído no puede hacer el trabajo del ojo. Por supuesto que no. Entonces, eso también ocurre y Jesús hablaba así, ponía ejemplos cotidianos para explicar las grandes verdades espirituales, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la humildad, la humildad tiene que nacer desde el corazón, ¿no? No puede ser algo ficticio. No. Entonces, saber, saber de pleno la necesidad que tenemos, conociéndonos interiormente y entonces podremos aplicar los valores básicos de hoy en día, ¿no? Sí, señor. A tener una mente abierta un reconocimiento a los demás. A todos nos agrada que nos reconozcan nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras cualidades, nuestros dones, que se den cuenta de nuestras necesidades. Pero también tenemos que darnos cuenta porque nos olvidamos que los demás también necesitan de nosotros. Entonces, menos reconocimiento y más aportación para que el reino de Dios se extienda en este sentido, ¿no? Sí, sí. Y que cada uno trabaje en equipo para la consecución del bien final que es ganar el partido, ¿no? Exactamente. Si cada uno actúa por su cuenta, si cada uno actúa por libre, no se forma la unidad, la unidad que Pablo reclama ser unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma voluntad. Entonces, se va a conseguir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, si cada uno actuamos como llaneros solitarios, nunca vamos a conseguir. No hay victoria. Quizás que consigamos yo que sé, alguna migaja, alguna cosa, pero nunca se va a ganar la guerra. Es imposible, En un partido de fútbol se ve claramente cuando hay un equipo que colabora, que se integra unos con otros, va a venir casi seguro esa victoria. Pero cuando cada uno va a lo suyo, puede ser que de chiripa un gol se meta, incluso por error. Un equipo de personas sin nombre, pero que formen equipo, le pueden ganar a 11 figuras. Claro, claro que sí. Que cada uno se crea súper, súper el mejor y que actúe cada uno por su cuenta. Entonces, cuando uno va por un lado y el otro va por un lado, no hay defensa, no hay ataque, no es tan coordinado. Por eso, la Biblia enseña a trabajar en equipo, unánime, de una misma manera. O sea, hay un propósito, que es que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a conseguirlo unidos y conseguir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos preparemos, que estemos preparados para la gran comisión. Claro. Que llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Eso es lo que a veces se nos olvida. Estamos liados en eventos, en cosas en nuestra iglesia, a veces en nuestra congregación y a veces pecamos de eso y tenemos que reconocerlo y tenemos que ser una iglesia más abierta, más enfocado a enseñar el evangelio a las personas que no lo conocen. Y hay necesidad. Tú no te puedes imaginar la necesidad que hay de Dios en el mundo. Y a veces nos sorprendemos y nos sorprenderíamos mucho si lo hiciéramos más a menudo que cuando salimos a hablarle a alguien del Señor hay hambre. Igual tú piensas que te van a rechazar pero realmente te puede rechazar alguien que te rechaza. pero en realidad hay más personas que aceptan que te rechazan. Y a veces nos salimos por miedo al rechazo. Por miedo a decir no estoy preparado. Tú estás preparado. conozco el plan de salvación. Hablarle del amor de Dios. Hablarle a las personas de lo que Dios ha hecho. Hablarle a las personas llegó a mi vida cambió mi situación cambió lo que yo era ahora soy una nueva creación y ahora no hago lo mismo que hacía antes. El ciego decía yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Vosotros podéis decir lo que queráis preguntar a quien queráis hacer lo que queráis pero lo único que yo sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Aplicado a lo espiritual hoy en día también ocurre eso. Hay personas ciegas espiritualmente y cuando sus ojos son abiertos dicen lo mismo. Mira yo no sé cómo ha pasado yo no sé yo tenía un encuentro personal alguien me habló de Cristo y mis ojos espirituales se han abierto. Ve y pregunta tú también. Y ya está. Esa es la situación. Claro que sí. Sin duda. Hay una humildad que a veces nos cuesta ser humilde en cuanto al perdón. A veces pensamos que el perdonar es una debilidad y el que sabe pedir perdón y el que perdona es una persona súper súper valiente porque no es fácil. No. Pedir perdón o perdonar y la típica frase aquella que dice yo perdono pero no olvido. Perdono pero no olvido. Pues el perdón no se entiende así. Como perdona explícamelo o sea si tú sigues teniendo odio sobre esas personas no hay perdón. Claro. No es un acto de debilidad es la persona más valiente ejercita el perdón. Sabe perdonar y sabe pedir perdón cuando le toco. Y es un acto de obediencia y sujeción a Dios. Correcto. Porque en el Padre Nuestro en esa oración dice que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas el Padre os perdonará pero si no es condicionada. Es un acto de la voluntad. A mí me gusta mucho Nuevo Testamento es decir el Testamento es el acto de última voluntad de una persona cuando va a morir o sea la disposición de la voluntad antes de morir de una persona su deseo más personal e íntimo pues de alguna manera es el deseo de Dios con sus hijos es lo que él quiere un nuevo Testamento donde nos dice perdonad perdonad hay cosas que no admiten discusión perdonar hay que perdonar amar hay que amar ser uno hay que ser uno o sea son cosas que las sabemos pero luego a lo mejor no las estamos viviendo en el grado que la palabra nos exige y es la disposición de última voluntad que eso hay que entenderlo y las últimas palabras que Jesús dijo cuando dejó esta tierra ¿cuáles fueron? Eso digamos que también es Testamento o sea ir y predicar a las criaturas esas fueron y aquí yo estaré con vosotros no preocuparos que tenéis mi ayuda pero ir o sea un mandamiento y cuántas veces una persona ay el abuelo que dijo que por favor que fíjate que la gallina del corral que nos lo quiten respetamos eso y lo respetamos y por respeto a esa última voluntad entonces cuánto más respeto no merece nuestro Dios que un abuelo y un padre Dios está por encima y sabemos que es para bien y el abuelo se puede estar equivocando el padre se puede estar equivocando con que la barca no se venda y se pudre la barca porque era el deseo del padre que no se vendiera o la enterraran con él lo que sea y contamine el cementerio quedan esos sentimientos hay familias que no venden la casa del papá aunque se está cayendo lo que sea porque su padre dijo que no se vendiera entonces se respeta eso y en cambio y lo entendemos no estoy criticando yo respeto esa disposición de última voluntad de actos de última voluntad pero cuánto más la disposición de actos de última voluntad del padre de Dios es muy importante y luego si lo traspasas digamos al mundo de la medicina los mismos psicólogos y psiquiatras dicen que una terapia de lo mejor es terapia es si tú tienes a alguien contra tu padre contra tu hermano contra cualquier persona que perdone y entonces eso te libera es que si no perdonamos hay dos personas atadas son almas atadas por ese rencor y por ese problema entonces cuando se pide perdón cuando se perdona se libera y se entra en esa paz y en ese reposo o sea aquellos que no experimentan el perdón no saben lo que es y entonces se agarran a esa falta a ese resentimiento a esa falta de perdón y viven unas vidas pobres mediocres pobres tristes y luego trae mucha amargura la falta de perdón cuando en Mateo 18 si no recuerdo mal habla de los dotes deudores ahí ahí habla claramente de que hay tristeza en la casa del padre y le entrega a los verdugos hay unas consecuencias hay tres consecuencias que ahí vienen el padre se enoja hay tristeza en la casa y se le entrega a los verdugos y los verdugos son espíritus que van a de alguna manera van a golpear van a tratar hacer daño hacer daño claro es obvio pues seguimos adelante todo odio todo resentimiento todo enfado todo falta de perdón nos hace estar cautivos a los alguaciles el mejor ejercicio a veces están los gimnasios llenos haciendo ejercicios corporales para encontrar la paz uno de los mayores ejercicios para encontrar la paz es si tienes algo contra alguien arréglalo solucionalo pide perdón si tienes que pedir perdona si tienes que perdonar y ese es el mejor ejercicio que una persona puede hacer para liberarse y para sentir la paz la palabra de Dios dice sin santidad y paz con todo en lo que dependa de cada uno nadie verá al Señor y si no vemos al Señor ¿cómo vamos a tener paz? si la paz viene de Él si nosotros necesitamos verlo cada día y no tener un muro no tener un impedimento sino poder verle cara a cara claro que sí Lucas capítulo 1 verso 52 dice que que Dios quitó de los tronos a los poderosos a los que se creen fuertes y dice y ensaltó levantó a los humildes son grandes promesas que hay en la Biblia sobre las personas que se comportan humildemente y humildemente no es no es a veces confundimos la humildad con la pobreza no tiene nada que ver tú puedes ser una persona con mucho dinero y ser humilde por supuesto y ser humilde es más difícil pero hay sí sí no no pero es que es así o sea humildad es reconocer tus debilidades en cualquier aspecto es que a veces lo enfocamos al tema económico y valorar a los demás al mismo tiempo exactamente cualquiera que sea su condición y su nivel y su religión y su raza y su estatus lo que pasa es que a veces mira la riqueza el poder adquisitivo o la inteligencia la capacidad el conocimiento hacen que las personas pierdan esa humildad y se vuelvan altivos arrogantes petulantes y que atropellen a los demás eso es una realidad pero si tienen si tienen por lo que sea un carácter humilde o son creyentes son cristianos eso va a cambiar claro hay una diferencia notable no no es que yo yo como Santiago decía hay dos sabidurías y el hombre de hoy en día en la sociedad está empleando una sabiduría que no es la correcta si no tenemos que conocimiento embanece la sabiduría que viene de lo alto que dice que es pura pura pacífica llena de amor misericordia en cambio como define la del mundo diabólica terrenal que sea que es de la tierra llena de contiendas de celos que es diabólica que viene del mismo diablo que es mala destructiva como cristianos que sabiduría tenemos que emplear tenemos que buscar la sabiduría del mundo o la sabiduría que está obviamente la de lo alto yo cuando yo si tuviera que cambiar el significado de la palabra sabiduría en el RAE en el diccionario de la lengua yo cambiaría todas las definiciones y pondría sabiduría igual a Jesucristo claro es la sabiduría es la sabiduría de Dios entonces seamos sabios y empleemos esa sabiduría amén claro que sí Santiago 4.6 pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios se opone le hace frente a los soberbios y da gracia da amor que bonito cubre sus necesidades aquellos que son humildes y humildes de corazón en primera Pedro 5.5 también habla igual se dirige a los jóvenes jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros el principio de Efesios 5.21 o sea someternos los unos a los otros no que tú sometas a nadie sino que tú te sometas voluntariamente eso de someter nos gusta mucho pues aquí lo dice y todos sumisos unos a otros vestidos o revestidos de humildad o sea quitaros el orgullo la soberbia el pampaneo fuera y vestidos como hijos de Dios porque Dios resiste a los soberbios lo vuelve a repetir y da gracia a los humildes que bonito y en cuanto al tema este que hemos tratado de que un buen líder no es el que trabaja por cien sino que hace que trabaje en cien lo vemos en el ejemplo en Moisés Moisés tenía un equipo de colaboradores contaba con con un equipo tenía como consejero a su suegro a Getro como colaboradores dice que por por orientación de su suegro o por consejo de su suegro eligió a 70 ancianos para que se repartiera el trabajo tenía unas cualidades también necesitaba unas cualidades claro pero es que Dios se lo dijo y dice elige que yo infundiré tu espíritu en ellos o sea la cualidad que ellos necesitaban eran precisamente las cualidades que tenía Moisés entonces también tenía su boca que no hablaba bien y tenía a su hermano Arón como ayudante como ayudante también necesitaba guía era humilde y reconocía por ejemplo en el caso de Joab de Joab el número 1031 y dice no te vayas insistió Moisés tú conoces bien los lugares porque era de esa zona donde se puede acampar en el desierto y puede servirnos de guía él no rechazaba no desechaba a nadie no rechazaba ninguna ayuda a veces muchas personas digamos siervos que se creen súper siervos no dejan que nadie intimide en su trabajo quieren hacerlo ellos todos para controlar para esto para lo otro pero tenemos que ser sabios en ese sentido hay personas capacitadas dentro de la iglesia para delegar a decir mira en estos problemas los problemas gordos que me vengan a mí pero por ejemplo si se necesita papel higiénico claro para la iglesia que no sea el pastor que tengan que venir oye el pastor que no hay papel higiénico por eso tenemos que delegaciones nosotros para encargarnos de los temas más gordos y más fuertes pues ahí Moisés fue ejemplo tuvo también su ayudante y luego que fue su sucesor que fue Josué dice número 1128 entonces Josué hijo de Nú que desde joven era ayudante de Moisés desde joven desde muy niño muy interesante muy joven una trayectoria un tiempo sin prisa donde las personas van siendo formadas recordamos que 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 los maestros o sea los alumnos los vivían incluso en las casas de los maestros para seguir la trayectoria no solamente para ver o escuchar lo que decían sino para ver cómo se comportaban y así ir aprendiendo todo lo que el maestro tanto en práctica como en teoría les podía transmitir y por último vemos que Arón y Ur eran su apoyo si recordás en la batalla contra los amalecitas eran quienes sostenían sus brazos cuando Josué peleaba contra ellos bueno pues terminamos ya con la última característica con la séptima característica ser un hombre con el temor de Dios que importante versículo 6 dice Moisés dice que se cubrió el rostro porque tenía temor de Dios un servidor de Dios tiene que temer a Dios en el sentido no de entrar en pánico no se trata de tener pánico de lo que Dios sino se trata de que podamos hacerle daño o herir o desagradar a Dios que nos ama tanto y que demuestra su amor y que lo ha demostrado y que tantos bienes no hace entonces un verdadero siervo de Dios un verdadero servidor de Dios hace su voluntad para agradar al Padre y cumple con lo que Dios está pidiendo y no lo que a él se le ocurre a veces hacemos las cosas por iniciativa propia porque ahora se me ocurre hacer esto y como Dios va conmigo esto es este Dios y tú vas haciendo todo sin pedirle permiso a tu jefe usamos un nombre tan grande como el de Dios una entidad un Dios tan grande y usamos su nombre en vano porque habría que tener un poco de respeto nadie dice en nombre de su majestad el rey o el presidente del gobierno vengo aquí eso nadie lo hace pero es gratuito no cuesta dinero Dios me ha dicho y a veces oímos esas cosas Dios me ha dicho un disparate cuando no te ha dicho Dios no puede decir un disparate pocos problemas hay dentro de las iglesias con ese tema pero no hay que hacer lo que se nos ocurre hay que buscar siempre la voluntad de Dios la intimidad la conexión diaria el saber como hemos leído o leímos la semana pasada sobre mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo que dice yo las proveo y ellas me siguen pero antes tenemos que aprender a escuchar su voz si no escuchamos su voz si no tenemos comunión si no tenemos intimidad con él es imposible que cuando él nos llame reconozcamos su voz por eso una de las cualidades características que ya estudiamos es precisamente eso escuchar saber escuchar la voz de Dios que no sabemos muchas veces Dios quiere que se cumpla su voluntad y su propósito en nosotros y tener temor de Dios es querer hacerlo no lo que yo quiero sino lo que él me dicta y si él me dice hasta algo aunque aparentemente a mí no me guste o piense que Dios se ha equivocado conmigo que no soy yo el que tiene que hacer esa función si Dios te la encarga a ti es porque sabe que tienes capacidad y si no él te la va a dar para hacerlo fíjate los casos extremos a los que podemos llevar en desobediencia podemos llegar a temas delicados por ejemplo cuando José avisado en revelación en sueños coge al niño y a la madre y vete a Egipto si él hubiera dicho pues no no cojo porque yo no me entra en la cabeza eso esto no lo entiendo entonces hubiera hubiera podido morir Jesús pero Dios buscó un hombre que tenía un oído como también cuando dijo coge a María por esposa porque lo que hay en ella es de Dios pero si este hombre se pone terco y a veces nos ponemos terco porque la palabra nos dice como tú decías antes perdona pide perdón y lo dice la Biblia pero nosotros nos ponemos terco pero hay unas consecuencias como cuando nosotros si obedecemos hay otras consecuencias mucho más favorables de mucho más bendición honra a tu padre cuántas personas están sufriendo yo conozco algunas cuántas personas están sufriendo lo indecible Eusebio porque se les dice la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien la vida y no les va bien cuando no es una enfermedad es un problema cuando no es una expulsión cuando no es no sé qué y se les dice y están dando goces contra el aguijón la insensate que hay en el mundo fíjate que dice primer mandamiento con promesa pero falta ese temor el temor de entender que hay un plan hay un propósito pero hay un respeto a un Dios que nos exige las cosas y si las conocemos no podemos desatenderlas una cosa es cometer un error pecar por porque en un momento determinado la carne salió o por ignorancia o porque pero lo que no se puede es sabiendo a conciencia justificar con no puedo si esa es la diferencia entre pecar fallar o sea no dar en el blanco o vivir en pecado practicar pecado practicar pecado eso dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado no es libre está atado entonces vamos a entender la palabra de Dios y vamos a poner la palabra que si se pone lo que nos trae son beneficios no nos trae pérdidas ¿no? pues avancemos en esta última característica el temor de Dios es la capacidad así resumiendo el temor de Dios lo que es el temor de Dios es la capacidad que desarrolla el ser humano en su interior de no querer dañar al Señor con nuestra actitud no es el miedo no es el miedo es el Señor te va a castigar si no te comes las lentejas te va a salir una eso se queda grabado claro cuando tú un niño le dices si no te comes toda la comida Dios te va a castigar eso se les queda grabado a los niños se vuelven contra Dios porque hay un Dios de castigo es un concepto que cuando se les habla del amor de Dios el amor de Dios y mi mamá me decía que me iba a castigar a veces evangelizamos y al contrario de lo que tú dices la gente dice ese Dios de castigo yo no lo quiero claro que a lo mejor en el nombre de Dios le han claro tú imagínate ahora a los musulmanes los musulmanes no pueden ver la cruz claro porque han sido con las cruzadas con la cruz como estandarte recibieron mucho daño entonces ven una cruz y huyen de ella por lo mismo les ocurre a los niños cuando tú les metes en la cabeza que Dios castiga Dios disciplina y si podemos leer Hebreos 12.5 que habla sobre la disciplina y sobre lo que significa la disciplina dice Hebreos 12.5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no tengas por menos no menospreces la disciplina del Señor ni desmayes cuando eras reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina eso hay que hacer hincapié Dios nos disciplina porque nos ama por amor esa es la motivación y castiga a todo aquel que recibe por hijo dice si soportáis la disciplina de Dios es él os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina que hoy se da mucho eso dejad que los niños hagan lo que quieran y cuando sean mayores decidan si no quieren a la iglesia que no vayan todo eso es la gran mentira que Satanás mete hoy en día en los padres entonces dice que el hijo a quien el padre no disciplina dice pero si se deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces son bastardos o sea no hijos legales no hijos auténticos no hijos dice por otra parte dice tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus para que podamos vivir y aquellos ciertamente esos padres terrenales nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía hombre con sus conocimientos sus enseñanzas con su buena fe pero era una vida limitada por unos años y para un bien temporal y luego no con la sabiduría que tiene Dios pero esto para los que no es provechoso para que participemos de su santidad en verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo cuando tú incluso el que aplica la disciplina también sufre cuando tú corriges o disciplinas o castigas a un hijo tú también sufres sufre el hijo pero sufres tú pero luego dice después de da fruto apacible o sea da fruto de paz y de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados entonces es de sabio es de sabiduría que viene de lo alto recibir la disciplina con agrado yo cuando mi padre me castigaba en el momento sentía rabia rencor contra él pero ahora me doy cuenta que lo hacía porque me amaba te moldeo eso no moldea a su manera pero me moldeo como el árbol que se quiere torcer cuando es jovencito se le pone una tabla él nos enseñó unos principios que aún no siendo cristianos nos han servido para poder cuando Cristo se ha manifestado en nuestra vida poder responder con un sí porque quieras que no nos han enseñado valores que realmente hoy en día se están perdiendo como el respeto a la autoridad respeto a los padres cuando vas en el autobús dejarle el asiento a una mujer embarazada a una anciana todo eso se ha perdido todo eso tú ves te montas en el autobús ves a un joven ahí en una se lleve a una señora anciana y no son capaces de levantarse el asiento esos son valores que se están perdiendo y lamentablemente lo que está ocurriendo en la sociedad hay que reconquistar esos valores a través del pueblo cristiano claro que sí él nos demuestra su amor cuando nos disciplina nosotros debemos demostrarle nuestro amor no haciendo cosas que a él le desagraden o sea viviendo en el temor de Dios como buenos hijos no debemos herir los sentimientos de nuestro padre si tú eres un buen hijo si tú te consideras un buen hijo de Dios tú no vas a hacer nada por desagradarle o por herir sus sentimientos porque Dios también tiene sentimientos y él cuando tú sufres él sufre cuando tú lloras él llora o sea que él siente entonces demuéstrale tu amor no haciéndole cosas que le desagraben así es podemos llegar a la conclusión sí vamos a concluir resumimos y ya oramos pues sí la conclusión de un verdadero siervo el verdadero siervo de Dios sale de la comodidad o sea no ese ese habitual ese concepto habitual de rutina de estar sentado de decir bueno el señor que venga pronto que yo soy salvo que los demás corran tenemos que Dios nos llama a metas más adelante como consecuencia de esa actitud de salir de la comodidad rompemos lo cotidiano y lo cotidiano es dejar de hacer lo que yo estaba haciendo o lo que yo hacía para hacer la voluntad de Dios ahora que viene el invierno que se está muy calentito en casa que hay que pasar frío y más si uno va en bici en moto o andando y hay días nublados de lluvia la iglesia sigue necesitando de alguna manera el estar todos juntos los hermanos y darle lo mejor al señor y los hermanos necesitan unos de otros es un ejemplo hay que salir de la comodidad y muchos a lo mejor anhelan ser siervos o siervas pero no son capaces de empezar por lo básico el problema es que mucha apatía además ya la biblia lo enseña que en los últimos tiempos habrá apatía habrá de gana falta pasión pasión por Cristo mira que es apatía y si no lo sé ni me importa eso es apatía esa es la definición es la bendición clave de eso la siguiente es que el siervo de Dios se arriesga sale como tú has dicho de la comodidad sale y coge riesgos sale a la calle habla con la gente habla con el jefe no tiene miedo por mucha gente yo no le hablo a mi jefe o a los compañeros de trabajo no me vayan a despedir o lo que piensen de mí no se burlen no se rían a veces tenemos que arriesgarnos por Cristo como tú has dicho importante también no se sorprende el siervo verdadero cuando oye la voz de Dios como tiene una comunión como tiene una conoce la voz una intimidad con Dios lo conoce y entonces actúa no se esconde conoce su voz y luego acepta acepta la voluntad sabiendo que aceptando la voluntad de Dios Dios nos va a equipar a pesar de nuestras debilidades porque la la incapacidad nuestra en las manos de Dios o sea la capacidad humana se convierte en capacidad divina y sobrenatural divina y sobrenatural en las manos de Dios pueden acontecer milagros tenemos que entender eso que aceptando su voluntad él no nos deja solos él dice yo estaré contigo y te voy a equipar y te voy a darla como hizo con Moisés le dio todo lo necesario para cumplir el propósito y el propósito se cumplió que el pueblo de Israel salió de la tiranía de Egipto es humilde se quita las sandalias sabe respetar a los demás sabe llevar a cabo el propósito y no subiéndose a la barra como yo digo o sea siendo humilde reconociendo que todo lo que hacemos sin Dios no podríamos hacerlo que debemos que debemos tener una dependencia total de él por mucho que sepamos por mucho conocimiento que tengamos tenemos que tener una dependencia de él es importante eso y por último vivir en el temor vivir queriendo agradarle siempre que todo lo que hagamos sea para que Dios sea glorificado que todo el paso que des cuentes con tu padre que él diga este es mi hijo amado en quien tengo competencia como dijo con Jesús como hemos visto es el modelo de todo esto de él cumplió al pie de la letra toda la ley para que el plan el propósito de Dios de mediante su sangre y su sacrificio y su resurrección nosotros podamos recibir la salvación así es pues damos por concluido este tema que puede durar muchísimo pero bueno someramente lo hemos podido analizar extraer enseñanza muy buena muy bonita y pues concluir diciendo que Dios llama a siervos y sierven claro que digan eme aquí dice quien oirá la voz de Dios dice que llamó el profeta Ezequiel quien se pusiera en la brecha en el problema y ahora hay brechas España necesita ser evangelizada España necesita ver cristianos verdaderos genuinos auténticos apasionados España necesita intercesores intercesores las iglesias necesitan personas que sean cierre iglesias abri iglesias de los que no tienen prisa pero eso implica todas estas cualidades que hemos visto estas características que también al analizarlas pueden abrir un poco la mente de más de uno de más de una y decir oye yo quiero trabajar por ello que se trata de eso claro entonces que bonito porque España está y nos siguen incluso en otros lugares pero España en concreto donde estamos necesita mucho de siervos y siervas cualificados con una buena actitud con un buen carácter porque realmente la mediocridad no va a llegar jamás a través de la mediocridad no se va a llegar a que impacte el evangelio en la sociedad española es una sociedad muy esquiva seremos un colectivo más un colectivo más uno de los minoritarios de más número pero sin influencia exactamente y hay países donde se consulta por el presidente de la nación o el primer ministro se les consulta a los pastores a pastores determinados que tienen una cualificación y donde la iglesia tiene un peso específico y eso ha sido por hombres y mujeres que han dado su vida que no se han conformado que no han estado en un área de confort que han arriesgado y que han vivido en ese temor y en esa integridad y ese es el deseo por el cual hemos hecho esta serie de programas porque deseamos que se levanten siervos y siervas como Daniel Sadrán Mesac Avernego siervos y siervas como la Biblia nos enseña y hay muchos con sus defectos sí, sí, por supuesto lo dice de Elías un hombre con pasiones y debilidades semejantes a las nuestras pero Dios le escuchaba y Dios escuchaba y andaba en una relación estrecha con el Señor entonces esos siervos esas siervas requiere Dios hoy la mujer que estaba viuda que se iba ya con un poco de un leño y con un poco de harina y aceite la última torta hazme a mí primero mujeres que digan primero Dios voy a dar primero a Dios los hombres y las mujeres necesitamos dar primero a Dios la prioridad después ya para nosotros claro ya lo dice Mateo 633 que tenemos que buscar primeramente su reino y lo demás no te preocupes de modo que vamos a unirnos en oración y deseamos a todos ustedes precisamente eso que estamos diciendo que démoslo primero a Dios que tengamos esas características y por eso nos unimos en esta hora todos los que estamos aquí en el estudio en realización en producción pero también ustedes en sus hogares oramos para que levantes no solo en esta nación sino en cada lugar donde llegue esta emisión este material audiovisual levanta tu Señor en el nombre de Jesús te pedimos Padre que levantes hombres y mujeres siervos y siervas que tenga estas características que hemos analizado tan interesantes que impacten en la sociedad que rompan con la religiosidad que rompan con la opinión mayoritaria de lo que es ser un cristiano una cristiana de evangélicos y que podamos llegar a autoridades llegar a personas de eminencia como Pablo aún en prisiones llegaba a personas de eminencia porque tú lo querías usar para eso que nos puedas usar que estemos dispuestos disponibles aptos cualificados no en sabiduría humana terrenal diabólica sino en sabiduría de Dios de lo alto para llevar un mensaje con humildad el mensaje de la verdad el mensaje del amor a Cristo y que también levantes en cada iglesia esos siervos y esas siervas que sean ayudas idóneas al equipo pastoral para que podamos llevar la iglesia a dimensiones que aún no podemos ni imaginar que hagamos trabajar a cien no el trabajo de cien como se ha dicho te lo pedimos todo en el nombre de Jesús bendiciendo trayendo bendición a cada persona que está al otro lado escuchando o viendo para que ellos también sean tocados por tu espíritu santo para añadirse a ese equipo de servidores y ser equipados para un día poder ser siervos de humildad como hemos analizado en el nombre de Jesús y para tu gloria amén pues Eusebio muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias también les damos de todo corazón por permitirnos este tiempo y que este tiempo sea de edificación y bendición para sus vidas hasta el próximo programa un abrazo El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él no vendrá ningún mar y en sus alas feliz vivirá el abrigo de Dios